Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace en esta ocasión aprenderemos a como desactivar y borrar mi cuenta en Thriller pero antes los invito a que ven a la descripción de este video donde encontrarán un enlace a nuestra página web allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que puede interesarte Thriller se creó inicialmente como una aplicación para editar videos en ella se pueden ajustar una grabación para hacerla más profesional o darle toques creativos que la hagan resaltar entre otros como editor de video es una plataforma muy completa y fácil de usar esto es muy bueno en especial para los que están comenzando a crear sus propias producciones y ellos mismos quieren participar en todo el proceso hoy día existen tantas aplicaciones para editar videos que cualquier principiante puede hacerlo sin tener mayores complicaciones estas aplicaciones de edición de videos permiten pasar las grabaciones a otras plataformas para que sean publicadas en el caso de Thriller ocurrió algo especial además de editar videos ahora puede usarse para disfrutar de las grabaciones de los demás usuarios sigue el mismo patrón que TikTok es decir que se puede grabar y editar los videos para ser publicados en la misma plataforma aunque su éxito no se puede comparar con la que tiene TikTok si podemos admitir que cada día es más popular y que se está abriendo su propio camino incluyendo a muchas celebridades y famosos en Thriller cuentas con múltiples herramientas que te permiten crear un contenido particular como los emojis, escritura a mano, agregar música, aclarar u oscurecer la grabación aplicar efectos, filtros, hacer superposiciones de palabras, cambiar o quitarle el sonido a un video, etc algunas de estas funciones se te serán familiares pues las puedes conseguir en otras aplicaciones como por ejemplo Instagram una de las cosas que le ha llamado la atención a muchas personas es que puedes hacer videos en esta plataforma sin tener que registrarte para algunos es una opción increíble porque puedes estar de incógnito por el sitio sin necesidad de pertenecer a su comunidad lo malo de esto es que si quieres darle me gusta, subir tu propio material o publicar los videos de otros usuarios necesitas crear tu propia cuenta registrar en Thriller es muy sencillo la verdad es que toma muy pocos minutos y no solicitan muchos datos el problema es cuando quieres eliminar la cuenta esta acción es un poco más complicada algunos pueden preguntarse que sucede con todo el material que se ha subido por esta plataforma luego de eliminar la cuenta la verdad es que la respuesta es ambigua ya que no se tiene la certeza de lo que sucede al respecto en el caso de otras aplicaciones al eliminar la cuenta se borra todo tu material pero en Thriller no se tiene muy bien definido este asunto algunos de los que han usado esta aplicación no pueden negar que el sistema sencillo y rápido de usar es muy eficaz incluso invertir unas cuantas horas de tu tiempo en ello es muy divertido ahora, ¿por qué algunos deciden abandonar la plataforma si es tan buena? bueno, en este tiempo donde todos somos tan celosos con la privacidad Thriller no llena las expectativas en este campo tomando en cuenta que la mayoría de los usuarios de esta plataforma son jóvenes que apenas comienzan su adolescencia para los padres el asunto de la privacidad es un tema que suele preocuparles en muchas aplicaciones cuando ya no estás conforme con su uso puedes abandonarlas y eliminar tu cuenta con un proceso bastante sencillo en Thriller ese no es el caso quienes tienen una cuenta en esta plataforma pueden buscar en todos los rincones y no encontrarán en ninguna parte una pestaña o una opción que diga borrar cuenta sin embargo, esto no quiere decir que estás atrapado para siempre con ellos si eres un padre preocupado o un simple usuario que quiere desaparecer de esta plataforma puedes alegrarte porque la aplicación tiene una forma de eliminar la cuenta en el sitio web de Thriller vas a dirigirte en Acerca de allá adentro vas a ir a privacidad esto te llevará al centro de ayuda de la página aquí vas a dar clic en enviar una solicitud luego vas a elegir qué quieres hacer y seleccionar eliminar solicitud de cuenta el formulario tendrás un campo para exponer las razones por las cuales no quieres seguir conservando la cuenta cuando termines de rellenar todo el formulario solo será cuestión de enviarlo no hay un tiempo determinado para desactivar tu cuenta lo que sí podemos decirte es que puede ser relativamente en corto tiempo una vez que llenas el formulario y lo envías al soporte técnico de la aplicación en unas cuantas horas recibirás una respuesta indicándote que la cuenta asociada a tu correo electrónico ya no forma parte de su comunidad si rellenas el formulario de manera correcta y el soporte ratifica que todo está en orden desaparecerás de esta app y listo de esa manera podemos desactivar y borrar tu cuenta en Thriller fácilmente y esto ha sido todo por este video si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones hasta la próxima